Nuestro concepto de red se maneja culturalmente para hablar de captura o retención, pero también para establecer múltiples contactos. Y es eso lo que están haciendo las mujeres en Putumayo para apoyarse y protegerse. Protección como la que se hace de las toninas en San José del Guaviare. Y si subimos geográficamente, nos podemos proteger del aburrimiento y de la pérdida de identidad en la llanura casanareña. Todo esto hoy en Somo Región. Los invito para que vayamos al departamento de Casanare. Y hay un personaje muy particular que a través de su trabajo quiere mostrar la cultura criolla, lo que ellos son. Y volvemos a seguirnos haciendo esta pregunta y a seguir hablando con las tejedoras de vida. Si en otros departamentos tienen sus personajes, ¿por qué aquí en los llanos orientales no tenemos un personaje que resalte la cultura, nuestras tradiciones? Llevar la alegría a las veredas, a las comunidades. Mi nombre es Carlos Giovanni Abril, más conocido como Don Pija. Soy nacido y criado en el municipio de Paz de Ripuro, Casanare. Dejé ya a los 17 años, 19 años, dejé el campo y me fui al pueblo. Bueno, yo miraba en Paz de Ripuro que llegaban los populares circos. Ahí fue cuando yo me gustaba ir a esos circos. Y yo dije, bueno, algún día me gustaría yo trabajar en un circo porque me llama la atención en eso. Y que uno pasea, anda, recorre. Le fui, me le arrimé al circo y les pedí trabajo. Eh, señor, necesito que ustedes me den trabajo. Vea que es que por acá está pesado el trabajo, quiero ir a conocer con ustedes. Dije, ¿qué sabía hacer? Yo le dije, familia, pero yo no sé hacer nada. Yo le digo, ¿qué sé? Pues, por ahí es trabajar en el campo y vendedor de dulces. Le dije, así. Dijo, pues, venga, mijo, en la tarde y tráigase la maleta porque ya nos vamos todos para otro municipio, para otro pueblo. A mí me tocaba era cuidar los leones, los tigres, cuidar un burro, hay un burro viejo que había, que me acuerdo. Y, bueno, tenían varios animales. A lo último, yo andar en, ya me cansé de estar en, de, de ser empleado, ¿sí? Yo dije, no, no quiero ser más empleado aquí en esto. Ahora quiero aprender algo, quiero yo hacer como, hacer payaso, cómico. Y desde ahí empezó la vida, eh, cómico, de la comicía, como se dice en los circenses. Pero tiro, mijo, pero grandote, ¿no? No, aquí, aquí lo único que me acompaña es el chino y la... Ahora, ¿quién es Don Pija? Don Pija es un personaje autóctono de los llanos orientales, donde se rescate esas tradiciones y costumbres llaneras, donde se integran las comunidades, donde se integra el pueblo, donde se integra todas las veredas, ¿sí? Donde se integran los niños, para que los niños vayan a, vayan, vayan, ¿qué? Llevando esta cultura, para que no se pierdan. Los jóvenes de hoy en día no saben cómo fue esas vivencias anteriormente. Entonces, eso es lo que viene haciendo ese trabajo Don Pija. Rescatando lo nuestro, autóctono, nuestras gentes, tomando el mejor raizal, Don Pija. Mostrando al pueblo, a la ciudadanía, al mundo entero, que nuestras costumbres de los llanos orientales aún están todavía reviviéndose. Aquí mucha gente, por el principio, no creía en el personaje de Don Pija. Hasta que ellos empezaron a ver en la televisión, en el mundo digital, en todos los lados, a nivel mundial, todos los seguidores que él tenía. Entonces, todo el mundo empezó a cogerle cariño a Don Pija. Y ahora aquí en Pija quiere que toda la población de Pija, la mayoría de población de Pija, los grandes hacendados, los grandes personajes de aquí de Pija, quiere que Don Pija los visite. Bueno, aquí ya empezamos a cortar la caña, ¿cierto, familia? Claro, esta es la pegada, toca el barbala. ¿El barbala? A mí me parece, el trabajo que hace Don Pija, me parece muy espectacular, porque nosotros los, ya los viejos, se puede decir así como es Ramón Marín, y en comparación con mi hijo, que a él le gusta mirar eso porque él mira cosas que nunca ha visto, que nunca ha visto trabajar en un corral, que nunca ha visto colear, que toda esa vaina hacía en corrales, en barrialados, y ahí se miran. A mí me parece muy bien el trabajo que hace ese personaje. Otro sueño, pues, que me gustaría, que no dejara acabar este personaje, seguirlo, seguirlo, seguirlo. Algún día lo hará un ejemplo, mis hijos, otro, no sé, alguno, de seguir adelante.